Bueno, pues vamos a ver NQP vs. Mogli Hauck No he visto nada de esto, pero nada de ninguna de las regionales Así que, ojo, vuelve el verificado Volvió el verificado En teoría, tendría que ganar fácil NQP Me mola mucho el flow que tira, las barras que suelta Mucho más que completo que Mogli Hauck Mogli Hauck solo es espectáculo Show Pero se sabe llevar mucho a la gente y cuida con eso, eh Me va a saltar el copy Como te derribo Está nervioso, se le nota un pelín, eh Y esto no lo hago por mí, lo hago por el nocre Y después de esta paliza te vas a saber su nombre Un poquito escrita, yo creo Oh, yeah Oh, yeah Vale Vaya flow tiene, bro Cierto Buena esa respuesta encima, eh Madre el Mogli haciendo todo el rato gestos para desconcentrarle, eh Un poquito predemictado Un poquito predemictado Se cree que esté tan gana y no llega ni a Churumbel, ya Se está riendo a toda tu gente, haciéndolo muy bien En eso yo soy el presidente Posteza, mirad su rostro Tiene menos flow que ir el 5 de agosto Sabes que el agosto Que el agosto, en agosto, en verano Suena chin, 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 plin Yo sí suena insano Uu Tenlo claro que yo soy como el Churumbel Tan solo rapeo pa' mis espartanos Au ¿Qué le pasa a todo el mundo con los espartanos ahora? Ya mandame al Lilar Te voy a retirar, eres leyenda fallida Pero pa' ser leyenda hay que hacer algo en la vida Uuuuhu En 2009 soy normal que era el segundo de España Y eso que yo he nacido en Cádiz Y ahora estoy haciendo videoclip por todo el mundo Por Nueva York y por Miami Bájale Si quieres yo sigo el Ferrari Me siento como Saiko cantando poli Y os quiero hermano Mirad la cara que se le ha quedado el tonto de retrasado Para mi gana NQP Batalla sin más Bastante Sosaina Pero vamos a ver que dice los jurados En 3 2 1 NQP claramente Y recordamos señores que en primera no hay No hay debate Durísimo, durísimo Y la siguiente Deo